Volviendo con fuerza Haz que mis sueños sean una verdad Y dame tu alma hoy, hazte el ritual Llévame al mundo donde pueda soñar Oh, debo saber si en verdad en algún lado estás Voy a buscar una señal, una canción Oh, debo saber si en verdad en algún lado estás Solo el amor que tú me das me ayudará Al amanecer, mi imagen se va, misteriosa mujer Dejaste en mí, lujuria total, hermosa y sensual Corazón sin Dios, dame un lugar En ese mundo tibio, casi real Deberé buscar una señal En la que camino y por el que va Oh, debo saber si en verdad en algún lado estás Voy a buscar una señal, una canción Oh, debo saber si en verdad en algún lado estás Solo el amor que tú me das me ayudará Chiquilla, te quiero Tu presencia marcó en mi vida el amor No sé No sé, es difícil pensar en mi vida sin vos Corazón sin Dios, dame un lugar En este mundo tibio, casi real 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 En este mundo tibio, casi real